8 a 1000 likes, yo prometo traer pienso de perros, cosas picantes y muchas cosas más asquerosas que hoy. En verdad quería decir, muchas cosas más asquerosas que las de hoy. Pero yo soy así de especial. Acomódense y disfruten del vídeo. Chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden ver en el título, Diana de la comida, Diana de los gordos. Hay diferentes comiditas. Se supone que las negras son las malas y las blancas, las blancas o amarillos. Las blancas son las buenas. Tenemos por aquí ajo, lo que vienen siendo rodajitas de ajo. ¿Quién no conoce unas buenas grageas? Unas buenas grageas orejones. Simplemente esto lo vi, tenía una pinta ño. Dios, eso da asco. Pimienta negra. Me gusta. Espagueti o como lo quieran decir, ácido. Eso está buenísimo. A ver. Eso está bueno. Aceitunitas con hechoa. Yo puedo probar todo, pero eso no lo voy a poner. Ladriguitos ácidos también. Ladriguitos. Ladrillazos. Yo, imagínense yo por el supermercado buscando cosas para este reto, para la diana y de repente me veo sal marina. Cogí esto porque me hizo eso. Ah, pero que es de la gorda. Claro. O sea, la gordura es de la marina. ¿Y quién hay que comerse? Un trocito, muña. No, un trocito no, puñadito. Caramelos de Coca-Cola con un poquito de soda dentro. Y aquí en la platinita tengo rodajitas de limón con ajo troceado. Me pido empezar. ¿Dijiste que pasa si le das al medio? Si le dan al verde. ¿Cómo vi? Y quiero decir una cosa en este vídeo. Como todo el mundo sabe, esto aquí es por tres. ¿Qué? No, 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 escúchate, escúchate. Ese es doble. Este es por dos. Le das al siete y en el juego de los dardos es siete por dos. No sabe cuánto es. Da igual. Después aquí es por tres. Sí, dos limones o tres limones. Yo dije de hacer. Si le das al tres, tres limones, pero aquí hicieron. Entonces por uno. Si tú tiras dardo y en vez de caer en el negro, en el rojo o en este rojo y lo tiras aquí. Igual, limón, ¿no? Limón igual. Porque está cercano, sí, sí. Vale. ¡Corte! ¿Qué es la cabeza de Salcido? ¿Me vamos a salvar la vida? Hermano, casi me cayó todo, primo. Casi te mueres antes de empezar. Medina. Estrena este vídeo. Tengo miedo, en verdad. Estoy muy a gusto con ese calavero en la boca, hermano. ¡Salva! ¡Alvarina! A ver, a ver, es de lo mejor que te puede tocar. Exagerado. De lo malo. Te acabas de tocar un poco. Pero no tiras al suelo que está en el presente del... ¿Te acabas tiras al suelo si no lo ha abierto? Chacho, un fisquito. Ten cuidado si está lleno de chicas. ¡Limpiento, cabrón! ¡Ay, Dios! Quiero que ahora hay sal. Sal es. Da igual así. ¿Sabes que sos bobo? Pa' espantar a las brujas. Ya está, ya está. ¡Dámelos tú! La lengua, la lengua, saca la lengua. Como los vídeos. ¡Mástica la que se escuche! ¡Unta brava! Claro, lo compró él y dijo, ¡de puta! ¡Ey, ey! ¡Caramelo de soda! ¡Venga allá, tío! ¡Venga allá! ¡Tiros fuera! He de decir que mucha gente dirá, chiquita mierda, un caramelo de soda. Pero es que había traído otra cosa, que lo explicamos antes y... ¡Era tóxico! En el vídeo de la Diana y Fernández de pollo, me tocó pringar siempre. Espero que hoy no. ¿Toca? ¿Te puedo tocar el gano antes de ti? Sí. Ya. Espérate, espérate. Por favor, ajo, tío. Aquí, like por la baba de siesta. Y no sé qué es, pero no sale. De queichu, puede ser todo. ¡Eh! ¡Pimienta! ¡Pimienta! ¡Mira la cara de Rafa! Siempre me pongo que juega esto porque me hice youtuber. ¡La polla! Pimienta negra encima, eso te vas a coser, ¿eh? No, espérate, espérate. Alceano, no te despases, encima está esta de tu casa abierta. Es que la reciclé. Yo lo hago, Rafa, confía en mí. Esto es mucho. ¡Hazte lo que hago! ¡Eh! Así, lengua, lengua. Lengua toda. Lengua, lengua. Toda, toda. Limpia eso con la lengua. Limpialo con la lengua, Rafa. Ya, una pasada. No, ahí, adentro. No está tan malo eso, tío. No. No está tan malo, bro. La pimienta debería estar repiando. Le falta la pechuga, pero... La lengua hago magia. Rafa, filmmaker en Instagram. ¿Mira? ¡Pica, Rafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Pero no sabe mal. Prefiero que pique. Ya. ¡Chula, polla! Beber agua es medio ñocleta, ¿eh? Pero mejor que no tener nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Para adentro! Pechuguita Isabel. Quiero que me toque una grajea. ¿Una grajea? Me la quiero jugar. Voy, yo voy. Grajea. ¡GRAJEA! Y lo dijo, hermano. No, pero puede que me toque la de vómito. ¡Lombriz! Claro, pero no puedes verla. Yo haría un remix. ¿Dámen? Me haría tres o cuatro para vernos. No, no, no. Quiero cojértela. Desde que hacen la calada, cabrón. Hermano, miren cómo huele ese, hermano. Huele fatal, hermano. Quiero que pongas la mano ya. Pon la mano ya. Pero no mire. No mire el color. No mire el color. Que no. Quiero ver si... Esto no tiene buena pinta. Eso es bueno, te digo. Vómito. Eso es vómito. Tiene pinta de llamarse potato. No, tiene... GUSANO, ¿no? ¿Sabe a gusano? Guerra. ¡Chiquita! ¡Uuuu! Dame agua, dame agua. ¡Trága tela, trága tela! ¡Trága tela! Y abre la boca. ¿A qué sabe, a qué sabe? No sé, sé si a qué sabe, bro. Búscala ahí, búscala de qué. Creo que es moco, bro. ¡Es lombriz! ¡Medina, lombriz! ¡Increíble! ¡Te acabas de comer una lombriz, hermanito! Hay zonas de la diana que son conflictivas. La parte alta... No, no lo cuentes aquí. Tú tira. No se la recomienda nadie. Abajo está putable. Putable. Putable no bueno. ¡Eh! ¡Caramelo de eso! Rimán, merecido. Voy a decir una cosa en este vídeo. Probe el Satisfyer y es la polla. Préstamelo, bro. ¿Te lo pre? Pero limpia. ¡Aceituna! ¡Aceituna, medina! ¿Te gusta la aceituna? No. Bien. Y mira, medina lo que hizo antes. No, lo viste. Rompió la lata. Mira, te vas a comer esta que la picaste con el dardo. Mira, antes tiró dos dardos y los clavó ahí. ¿Cómo metió una aceitunita? Pero con agua. Con agua y todo. ¿Sácala con el dardo, tío? No, no, con el dardo. Búchito. Hermano, esto, mira. Yo creo que eso era lo peor que podías haber hecho. Peor que el... Mira, cójela, man. Cójela. Tío, me estoy provocando, ¿eh? Cójela, medina. Espera, espera. Me estoy provocando y solo estoy viendo. Cabrón, ¿te has dado cuenta que te ha tocado todo de mar? Sal, anchoja, todo lo malo. Qué puta mierda. Yo si tengo eso, pues... Oye, pero que no hacemos una cosa, ¿sabes? Qué propósito. Hermano, te digo que prefiero la aceituna esa que la grajea que me comí yo. Exagerado, aceitunas me... Era un sabor a ano, cabrón. Yo creo que yo la llevé haciendo... Riman tiene una propuesta. Tiene una propuesta interesante. ¿Qué propuesta? Para que no sea esto todo like, caramelitos y tal. La última ronda solo va a haber mierda. No, 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 no. Aquí no tiene gracia jugar a esto. Claro. Rafa es el no, 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 no. Claro que no. Sí, Rafa es el que no, 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 no. Pues no huevo. El solo wasama people. Cuando... Mucho no. Atento, porque voy yo. Sinceramente, todo lo que hay ahí me da igual. Chupar un limón, pimienta, da igual. Lo único que me daría un poco de asco es el ajo. Es que es normal. Ajo. Repito. ¿Viste, FinMaker? Eso fue increíble, ¿eh? ¡Aceituna! La misma que Medina, bro. Antes de tomarte, lo tienes que tomarte un sorbete para que cates antes la aceituna. Yo no voy a tomar sorbete. Pero que a este le gusta, muchacho. Que a él le gusta. No, el sorbete no. No, el sorbete no le gusta ni a mi madre. Sorbete, sorbete. Si te gusta la aceituna, mira. Encima, mira esta aceituna toda dardosa. A ver, esta es la del darda. Ok. Te vas a comer esta y sorbete. Sorbete. Hermano, te lo juro que... Que se escuche. Que se escuche el... Oh, tío, me está dando mucho más. Dale, dale. Medio bote, medio bote, mini. Cuidado de esto, ¿eh? Dale, a ver. Si le pones que le gusta el puto gordo de mierda. Si le gusta. Se le gusta. Se le nota que le gusta. Bueno. Venga, ya, tío. Venga, ya. Yo como de su foto. Él, si fuera por él, coge la lata y así. Atento a la aceituna. No me puedo reír ahora. ¿Qué puede pasar? Espérate que te voy a decir lo que te va a salir. Orejones. Raspas del mar. Te envíe que es hasta aquí. Orejones. Oye, yo soy como a pollo. Odio estas mierdas de comida. Orejones. Yo directamente ni juego. Es que yo no debería jugar. Pero estás jugando. Pastilla de goma, tío. En la última ronda no escapa porque va a ser todo malo. Oye, graba lo chica que estuvo el limón. Mira esto, Rafa. Yo espero que un limón me lo como yo. Ah, que son ladrillos. Claro, las compré porque eran ácidos. Uy, sí, mira, qué pena. Se me graba la cara de estreñido. Ya, se manda a dos. Se manda a dos. Atención al ajo. Pimienta. Bueno. Bueno. Ah, vale. Te la tengo que poner yo. Uy, yo casi te pones. Teniendo en cuenta que tengo una gravedad de lombriz. Se han dado cuenta que no han salido los orejones. Pero eso no tiene mala pinta. No, tiene mala pinta. Eh, Iker. Te digo yo a ti que sí. Chua, venga, chupa. Con la nariz. Yo. Huele fuerte, eh. Está bueno. Es que es como si te comien la pechuguita. Está buena. Májaro. Rumian. Mira, estaba mirando el terreno. Y la ronda a la muerte después. No voy a jugar ronda. No, la ronda a la muerte. Vamos todos, es una sorda. Ahí voy. Ay. Caramelo de... Pero llevas dos seguidas a caramelo, cabrón. Hemos llegado a la última ronda y decidimos que como a Rumian, por ejemplo, le han tocado dos caramelos de soda. ¿Te dijiste? Rumian. Es Rumian. Ah, vale. Rumian. Que deje ahí en los comentarios esto es Rumian, por favor. Esto es Rumian. Como a Rumian le tocaron dos caramelos de soda y eso es normalito, no le ha tocado nada a Añacleta por la última muerte súbita. Ah, es por eso. Si toca algo bueno... No, por ahí. Porque ahí queríamos en el rollo. Si tocas la pastilla de goma y está por aquí, te queda el otro más malo de cirro, eres joven en este caso. Y si está por aquí, pues limón. Según más arriba o más abajo. Tú piensas que yo he tirado dos y una fue de grajea de lombriz y la segunda pimienta. Y ahora la tercera no me puede tocar nada bueno. ¿Salcedo? Te toca. Se acabó la torcería. No, no, la torre Medina. Ah, Medina. Aceituna. Aceituna, pues te toco aceituna. No, 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 aceitunas buenas, están los buenos. Te tocaría ajo. Pero si está a la izquierda es aceituna. ¿Por qué pusieron dos aceitunas seguidas? Que repita el tiro. Espérate, no, que no. Que le toco ajo, que le toco ajo. ¿Le toco ajo? Ajo. ¿Te toco ajo, cabrón? ¿Qué hacemos? Ajito, Medina. ¿Quieres otro sorbeto de aceitunas? No, 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 no me gusta la aceituna. Venga, ajo, para que no repita. Con el ajo repito. Medina, creo que te están estafando, eh. No, no, estafando no, a ver, era si tocaba algo bueno lo va al lado, lo va al lado de ajo. ¿Cómo fue? Solo quiero que huelas esto, Medina. No lo hueles, se huele desde aquí. Pero eso qué es, eh. No, estos son ajos de Madagascar. Ah, es poco se hable de cómo los trocee. ¿Huele primero? Tío, ya lo estoy oliendo, cabrón, no hace falta que me lo pegue a nadie. Medina está trabado, le toca todo. ¿Qué huele con esto, eh? Yo. Yo, Medina, que me huele de aquí, cabrón. Cómetelo ya, tío. Fuuu. Mira la cara, cabrón. No, no. No, no, sí, sí. Rafa, te quería yo ver a ti con el ajo en la boca. Mira ya, tío. Mira la cara, cabrón. Tío, me ha tocado lo peor sin duda. Mira la mamita. Mira la mamita. Lo peor que me puede tocar es el ajo. Y me va a tocar ahora, ¿verdad? Sigamos con el vino. Sal marina. Sales marinas. Bueno. Pero mira, ¿te acuerdas el puñadito que tú querías ponerle a Medina? No. Acá sin sal marina. Acá sin sal marina. Bueno, como que es bueno. Y mira lo que tiene al lado. Orejón. ¿Comes orejón? No. ¿Comes orejón? Porque Medina tenía que comer aceituna. Sí, es sal también. Mamá, me gusta la aceituna. Te comes orejón. O sea, yo me agarro orejón de mierda. Eso, cabrón. ¿Qué haces con la sal marina? Echarle un poquito de sal al orejón. Amigo, abre la boca. Ah, eso. No tiene mala pinta. Yo creo que le va a gustar. No tiene mala pinta, dijiste. No, no, espérate, espérate. Huelelo, huelelo. Y con sal. A ver. Muchas sal. Espérame, dame, dame. Comete el orejón. Ah, que huele mal. Comete el orejón. Espérate, dame un poquito. Pero eso te lo traga, por favor. Mastica bien que traga. Hermano, yo esto lo odio. Venga ya, porque... El dulce y salado, una buena combinación. Mate. No seas fantasma, no seas fantasma. Venga, pero que le gusta. Mastica, mastica. Te lo juro que es algo. Que mastique, mastique. No, salse. Venga, ya anda, deja de hacerla. ¿Qué? No, no. ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Salse qué hace? Salseo, vale. Mira, no, a ver. Yo veo perfecto que no te lo trague, pero hermano. Que deberíamos arrepentirlo sin sal. Sí, claro. Cabrón, te lo juro que me acabo de provocar del sabor de sombra. Comer orejón sin sal, porque lo tiraste, tío. No masticaste nada. ¿Pero si eres con todo lado? Sin sal. Es que... Pero salseo, déjatelo en la boca a 20 segundos. Si participo yo también. Cabrón, esto, esto, esto es... ¿Sabes qué me conoces? Caray, yo. Cometelo. Orejón. Mastica. Más. Muerde. Es dulcito, es un dátil, cabrón. ¿Tienes sal? Por lo que me provocó antes fue la sal, cabrón. No está tan mal. Es una pasada. Sigue, sigue. Continúe. Traga. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Día que 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 sabe? Rafa, como te toco orejón me estoy riendo un año. Con que no me toque aceituna me da igual. Bueno, no me da igual, pero... ¿Te gustó la aceituna? No. Un ajito para Rafa sería feliz. Espagueti. ¿Orejones? Ah, orejones. ¿O limón? ¿O limón? No, mira. Pastilla de goma. Pero está más cerca de orejón. Está más cerca de orejón. ¿Orejones aquí? Hermano, mira. Eso no tiene mala pinta. Te estoy sincero. Ustedes estaban diciendo salcedo, ¿eh? No estaba el fantasma. ¿Tú ahora me vas a decir si esto es verdadera? No, no. Yo me voy a hacer lo mismo que salcedo. No, no. A ver si sabe bien. Yo quiero que él diga ahora si esto sabe bien. Menos mal que a mí no me tocó eso. El tacto. ¿Qué? Da mucho asco el tacto. No, parece un dedo. Así. Corre, corre, corre. Como si te murieras otra vez. Por favor. Para adentro. Mira eso, bro. Que es asqueroso. ¿Qué es lo de la carita ahora? Cuando le llegue un saborcito al paladar. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Sabe mal, tío. Voy a apotar. Voy a apotar. No puedo. ¿A qué parece el sabor? No es que no vale. No puedo. Es asqueroso. Es asqueroso. Mira, dale una oreja a Rimán. Mira. Mira lo que pasa cuando se lo deja a Rimán. Sé sincero, Rimán. Aparte de comerte... Es que a la mano a Rimán le gustan los dátiles, amigo. No, lo odia. Y no es asqueroso. ¿No te da asco? Hermano, te estás haciendo muy bien. ¿A qué sabe? ¿A qué se parece el sabor? La fruta. Está en el monte, no tienes que comer. Coges una fruta, te la comes desde un árbol que no conoces. Son unos exagerados, tío. Ojalá te toque. Ojalá te toque. Me toca tirar. Ojalá le toque. Ojalá le toque orejón. Ojalá toque orejón, bro. Uf, estoy gritándolo, eh. Orejón. No, ajo. No, orejón. Ajo le tocó. Pero es que ese no es, es este. Ah. Orejón. Orejón. Orejón, Iker. Ven, ven, ven. A ver quién es el exagerado. A ver quién es el exagerado. Iker, es eso. Es una fruta del bosque. ¿Puedo ponértela yo en la boca? Venga, venga. A ver. Ya está ya. ¿Ya se la mandó? ¿Ya se la mandó ya? Venga, mastica. ¿Verdad que es áspero? Una fruta, está tirado y de repente se come. Alta porra. ¿Qué bien? ¿Ve? 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 Que no se quiera, bro. Eres un guarro, cabrón. Eres un guarro, dice. Te lo juro que a mí se me salieron las lágrimas y todo. Riman, tu último tiro. Hermano, el sabor no era malo. Era el tío. Ven, ven, ven. Y se nota que nunca han pasado de hambre. Último tiro. Aceituna. Aceituna como le gusta. Y mira, creo que más está más cerca. Gragea, gragea. Gragea. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, Riman, te vas a arrepentir muchísimo. No, no. Si ya hace eso. No, no, sigue, sigue. Mastica. Las pollas que a Riman le suda la polla todo, hermano. Tienes manos sudadas, Riman. Abre la boca. Haz así como para atrás. Dentista. Hermano, hermano. Que hay ahí potas y de todo. Vas a arrepentir. Riman, te vas a arrepentir de eso. Hermano, estás con una puta polla. Echa el aliento ahí. Muchito de eso. Muchito de eso. Muchito de esa cintura, cabrón. Todo mejor, hermano. No te lo juro. Chicos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Sé que fue un poquito difícil y yo simplemente quiero hacer una propuesta. ¿Qué pasa? 7.500 likes y repetimos la segunda parte. 7.503. 7.503 y hacemos... 7.504. No vuelvo a comer así. ¿Me suba la... 7.505? No, no, espérate. 8.002 likes. Madre mía. Ya está, ya. 8.002 likes y hacemos la siguiente ronda con... He oído 9. No. Chicos, ya en serio. 8.000 likes. Yo prometo traer pienso de perro, cosas picantes y muchas cosas más asquerosas que hoy. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Tú te fuiste sin decirme nada. Sin decirme nada.